Este es un 2013 Mercedes-Benz Sprinter. Esta camioneta tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor V6 de 3.0 litros. Las características incluyen un turbo cargador, sistemas de control de tracción y de estabilidad, indicador de temperatura exterior, una bolsa de aire del lado pasajero, aire acondicionado, tecnología de asistencia para los frenos y este vehículo tiene menos de 9,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.